Me están esperando Me están esperando Tirados Listo Agárrenlo, yo estoy atorado hasta acá No, no, no lo he encontrado Ya lo agarré Tengo abatidos, creo No sé cómo Cómo está La risa bien reventa Voy contigo Voy contigo Espérenme Una disculpeta por no leerlo Ay, gracias A la madre ¿Son todos, no? Sí